Cada día el sol sale poquito a poquito y durante el día sigue iluminando más y más. ¡Un rayito de luz para cada día! Para recortar los valores con historias que dejarán una huella importante en tu vida. Es súper fantástico iniciar esta mañana contigo, amiguito y amiguita de Jesús. Recuerda que Dios siempre está a tu lado. Te saluda tu amiga linda. ¿Y ahora están listos para otra nueva aventura y brillar como Jesús? Pues empecemos. La historia se titula Antes que clamen. El versículo de hoy dice así. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Isaías 65, 24. Ayer salimos con mis hijitas y los miembros de nuestra iglesia en el Perú a repartir el libro misionero del año. Saldríamos en autobuses y no habría que caminar mucho, así que les dije, no voy a llevar agua, tomen bastante ahora. Si bien ellas obedecieron y tomaron agua, el autobús estaba bien caluroso y cuando llegamos al lugar polvoriento sentimos mucha sed. Varios hermanos de iglesia habían llevado agua y pensamos en pedirle, pero nos dio vergüenza. Después de todo, había sido una decisión no cargar el peso del agua y teníamos que atendernos a las consecuencias de nuestras elecciones. Fuimos repartiendo los libros, invitando a las personas a leerlos y a ver cómo Dios puede actuar en sus vidas. En un momento entramos a un negocio de comestibles. Emily y Melissa le explicaron a la dueña de qué trataba el libro y ella quedó encantada con el trabajo misionero. Entonces tomó algo de los estantes y les regaló a las misioneritas. ¿Qué crees que eran? No eran ni caramelos ni bombones, que suelen ser cosas pequeñas que la gente regala a los niños. Eran dos botellas de agua, una para cada una. Nos llenó de emoción ver el tierno amor de Dios para con nosotras. Ni siquiera habíamos orado pidiendo agua, pero el Señor ya sabía que dos de sus pequeñas hijas tenían sed y suplió su necesidad. Nuestro versículo de hoy habla exactamente de eso, de cómo Dios sabe que necesitamos antes aún de que lo pidamos en oración, antes de que le cuentes tus problemas, tu amigo ya está pensando en cómo ayudarte. Entonces, ¿para qué pedir si Dios ya conoce todo? Recuerda lo que escribe la tía Elena, que dice en el camino a Cristo, página 79, la oración no baja a Dios hasta nosotros, sino que nos eleva hasta Él. No es que el Señor necesita de que hagamos nuestra lista de compras, como esas que hace mamá o papá antes de ir al supermercado o la feria. Dios ya lo sabe. Pero algunas veces, cuando ni se te ocurre pedirle algo, como nos pasó a nosotras, que ni pensamos en pedir agua, Dios te sorprenderá con tiernos regalos que demuestran su amor por ti y demuestran también que Él te cuida y que antes siquiera que tú hayas pensado en clamar por algo, Él ya lo sabe. Confía en Él. Querido Dios, gracias, porque tu amor es lindo y maravilloso. Siempre nos das más de lo que pedimos. Te pedimos que nos ayudes a confiar siempre en ti y a obedecerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Jesús te bendiga. Abrazo tototes de oso. Y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Devoción matutina para menores. Un rayito de luz para cada día. Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. Hasta la próxima. Un rayito de luz para cada día.